Si aún está pensando si inscribirse o no en la milla universitaria, aún tiene oportunidad. Luego de dos años, la milla universitaria regresó para ponerle color y movimiento a la entrada a clases. Estamos felices de retomar esta edición de la milla universitaria, que ya llevamos la edición número 43. Estamos súper felices de retomar este espacio, que es un espacio de los estudiantes universitarios, a propósito de la bienvenida que le damos a los estudiantes con una actividad deportiva que nos ha llenado siempre de mucha alegría, recibir a los estudiantes con una actividad muy linda, que no solamente se suscribe a la parte de competencia deportiva, sino también es una fiesta que realmente le tenemos preparada a los estudiantes. El punto de partida y de llegada será el mismo, la Biblioteca Carlos Monge. Se llevará a cabo el próximo miércoles 13 de marzo a las 11 de la mañana. Ponga mucha atención a las categorías en las que se puede inscribir. Las categorías que vamos a tener en esta edición de la milla universitaria son tres. Tenemos la categoría C, que son los funcionarios universitarios de cualquier universidad pública o privada, en los dos géneros, femenino y masculino. Tenemos la categoría B, que son estudiantes universitarios, género femenino y masculino. Y tenemos la categoría A, que es la élite, que es de 19 años en adelante, donde participan normalmente los competidores que realizan sus competencias a nivel nacional. Además de estas categorías competitivas, usted podría participar de manera voluntaria en la milla recreativa. La inscripción la puede hacer el mismo día del evento, de 8 a 10 y 30 de la mañana. Y es darle una vuelta a la universidad, al campus, como quiera. Puede ser que vaya en patineta, puede ser que vaya en zancos, puede ser que vaya caminando, que vaya trotando, que vaya corriendo, como quiera. Lo que queremos es hacer actividad física en este recibimiento de los estudiantes. Esta es la edición número 43 de la milla universitaria. Este 2019 habrá cupo para 400 atletas, entre ellos funcionarios y estudiantes. La inscripción es completamente gratuita. ¡Gracias!